7. Siempre la misma historia y el mismo nombre en la portada de las páginas que cubren el día a día caótico que viven el rey Felipe y la reina Leticia por culpa de sus familiares. 8. Froilán de Marichalar, el hijo de la infanta Elena, el sobrino directo del rey Felipe y el joven que la reina Leticia ya no puede ni ver, volvió a las andanzas. Es cansador como escribir estas mismas líneas para el rey Felipe quien debe lidiar con el eterno rebelde incorregible e imposible de enderezar llamado Froilán. 9. Es como el karma que persigue a los reyes de España, el hermano de Victoria Federica ya desde el casamiento del rey Felipe y la reina Leticia dio la nota. 10. Fue cuando Froilán agredió a una chica para generar el momento más incómodo del día que habían esperado todas sus... 11. Nos encantaría decir que la hermana del rey Felipe ha logrado corregir a aquel niño, pero no ha sido así como un tren sin conductor, descarrila hasta en pleno rebrote de coronavirus en España. 11. Ahora el sobrino del rey Felipe fue descubierto por un fotógrafo en la calle, junto a una amiga, con una botella en la mano, sin mascarilla ni distancia social. 12. No es la primera vez que Froilán se burla de las nuevas normativas aplicadas por el presidente Pedro Sánchez y por su propio tío el rey Felipe, lo mismo hace su hermana Victoria Federica. 13. La reina Leticia le ha pedido al rey Felipe que termine de echarlos de la casa real. 15. Parece ser la u... Gracias por ver el video.